¿Qué capacidad de estar en Aguascalientes para cumplir? Sí, Aguascalientes ya tiene mucho con el tema de la Fiscalía Especializada de las Mujeres. La verdad es que nosotros ya, te puedo decir, vamos un paso más allá en el tema de la igualdad. También hoy presento una iniciativa, hoy se aprueba una iniciativa en cuanto a que los espacios sean seguros, que el derecho a espacios seguros para todas las personas, que es un tema que únicamente es plasmable en la ley, que también me dicen que ya lo están trabajando en lo federal, o sea que hay varios temas en los que sí sirven a la sociedad, si vamos un paso adelante aquí en Aguascalientes. ¿En qué consisten esos espacios seguros o cuáles son? Sí, pues que tengamos un tema de mayor seguridad aquí en el Estado, que podamos salir con mayor confianza, por ejemplo el tema de las mujeres, o sea, bueno, no se especifica que sea únicamente para mujeres, pero pues todos en conjunto como sociedad que podamos tener espacios libres y seguros. Y pues como les digo, o sea, hay muchas reformas federales, vienen muchísimas más, y que unas vamos a ir en contra, otras vamos a ir a favor, y pues en las que vamos a favor, pues aquí ya las tenemos, porque nosotros sí pensamos en la ciudadanía. Bueno, Pita, creamos mucho si parió la abuela. Primero la victoria de Trump y los anuncios que hace con respecto a cargas impositivas si no se cumplen con temas migratorios, con temas empresariales y demás. Pero además el día de hoy Nissan anuncia 9 mil, el recorte de 9 mil empleos a nivel global. Por supuesto va a afectar a Aguascalientes, y sabemos que Aguascalientes, su base principal es la industria autonotriz. Pues todo nos afecta, hay que ver cómo empieza, nosotros yo creo que siempre iniciamos teniendo fe y esperanza de que las cosas mejoren, de que sea un buen presidente, de que yo escuchaba a muchas personas que están allá, que son mexicanas, que decían yo quiero votar por Trump porque cuando estuvo aumentó la economía y no les afectó en su momento. Hay que tener fe, hay que ver cómo empieza a trabajar y pues esperar que podamos llevar las cosas tranquilas, pacíficas y sobre todo por el bien de los mexicanos y mexicanas, que es lo que más nos importa. También desde Aguascalientes el crear las condiciones necesarias por si vienen muchos de regreso, pues aquí tengan un empleo, tengan un hogar y tengan una vida digna. ¿Y el recorte de Nissan anunciado por Nissan hoy esta mañana? Pues hay que checarlo, hay que checarlo. Todavía no sé bajo qué condiciones. Ya se publicó en la página del New York Times, ya se publicó en la página de Nissan, o sea, vamos, ya es un hecho, ¿no? Incluso al CEO de Nissan le recortaron el sueldo a la mitad, las pésimas ventas en China. Vamos, está mal Nissan, ¿no? Sí, pues ahora sí que, como les digo, crear las condiciones para toda esta gente que salga de estas empresas pueda tener otro espacio en alguna otra empresa. Yo creo que Aguascalientes ha tenido mucha inversión extranjera, luego abundan los empleos que luego nadie toma, porque pues muchas veces la gente ya con estas becas está acostumbrada a recibir, a pedir únicamente. Entonces hay que seguir con esa política del trabajo, del trabajo de la gente que trabaja y Aguascalientes así va a seguir siendo. Sí, de hecho el diputado gallego dice que hay trabajo y lo que sobra son flujos. Sí, bueno, ¿qué es más? ¿Qué es más? No, pues es que es una realidad, o sea, vienen más becas todavía. Estaba leyendo una de las iniciativas federales que vienen, que se llama del bienestar, que va para becas, un salario mínimo para jóvenes de 18 hasta 29 años. O sea, háganme el favor, a los 29 años uno ya es un adulto contemporáneo, se puede decir, y todavía va a estar siendo mantenido por el Estado, por el trabajo de todos los ciudadanos que sí salimos a trabajar. O sea, la verdad es súper injusto, pero bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? La gente votó por este partido a nivel nacional y aquí vamos a estar respondiendo de la mejor manera. O sea, desde tu punto de vista, ¿hasta qué años, hasta qué edad deberían recibir los jóvenes este tipo de votos? No, yo creo que para mí o el tema de las becas debería de ser por excelencia, siempre, premiar la excelencia y estudiantil. Y aparte, ¿cuál es lo que hay que tener los paquitos?